¿Por qué hay polémica frente a la condena de Aida Merlano? En las redes sociales se ha causado todo un revuelo luego de conocerse que un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra la influenciadora Aida Merlano por su participación en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. Según señaló el magistrado, durante la audiencia existen pruebas que demuestran que Aida Victoria Merlano Manzaneda tenía pleno conocimiento del plan de fuga de su mamá, por lo que la condenaron por los delitos de favorecimiento de fuga y utilización de mejores para la comisión de delitos. Finalmente, la pena aumentó a 13 años y 10 meses de prisión. Por un lado, Miguel Ángel del Río Malo, el abogado de la creadora de contenido, pildó de injusta la condena y anunció que llevarán el caso a la Corte Suprema de Justicia, que es la última instancia. Y es que precisamente en las redes sociales se ha planteado la discusión sobre la desproporcionalidad o exagerada condena que recibió Aida Merlano, teniendo en cuenta que hay otros tipos de delitos clasificados como más graves que tienen penas menores o hasta quedan impunes. El periodista Félix de The Vouch, por ejemplo, señaló que es excesiva la condena para Aida Merlano y se hace más desproporcionada cuando se sabe que los verdaderos poderes detrás de esa historia continúan totalmente impunes. Por otro lado, hay quienes señalan que más allá de que si cometió delito alguno, la ex congresista estaba pagando una condena y su hija Aida Merlano al ayudarla también cometió delitos por los que ahora debe pagar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Están de acuerdo o no con la condena y sentencia entregada por el juez en este caso? Dejen sus comentarios.